Se presume que el diputado liberal Jimmy Blandón había renunciado a dicha diputación, sin embargo se le llamó para consultarle y este no contestó, por lo que se consultó a la jefa de bancada Rosa Argentina Navarro y asegura que lo que maneja es que el diputado Blandón solicitó un permiso por 15 días debido a asuntos personales. No sé quién les dio esa información, ¿verdad? Por el momento el diputado Jimmy Blandón lo que presentó es un permiso a la bancada, el día de hoy está siendo sustituido por el diputado Carlos García, así está ahorita el diputado. Se deben preguntar al diputado Jimmy Blandón, conmigo no tiene ninguna diferencia, nosotros iniciamos este partido hace muchos años y el diputado Blandón es uno de los correligionarios con los que mejor me he llevado y coordinado el trabajo. Ahorita él está de permiso, si él renuncia posteriormente él se los aclarará, pero por el momento no tengo ninguna renuncia. Por su parte el candidato a presidente del PLC dijo que dicho partido continúa buscando a su vicepresidente, ya que la candidata a la vicepresidenta por dicho partido María Dolores Amoncada renunció supuestamente por haberse lesionado el pie. Por circunstancia de ella, ¿verdad? De que lo más reciente que le acaba de pasar lamentamos lo de su accidente, pues que estuve en su pie, por eso ya va a desistir, porque recordemos que la campaña es un trabajo bien duro que hay que hacer, recorrer todo el territorio nacional y ella va a estar indispuesta, nos expresó, así que lamentamos pues la situación de ella y desde luego pues que hay que definitivamente poner nuestra fórmula. Estamos trabajando en eso, buscando a la persona más idónea, persona que realmente se sume a la intención que quiere el Partido Liberal Constitucionalista y se sume a la intención que quiere el pueblo nicaragüense de un verdadero cambio. Todavía estamos en tiempo y forma a través de nuestro calendario, desde luego, recordar que si una persona, un candidato o cualquiera de, ya sea de cualquier partido político, renuncie, desista por fallecimiento, desde luego que podés reponer porque de toda manera la ley te permite que es una fórmula que tiene que competir. Noticias 12, Darlin Tellez.